No, 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 otra vez, otra vez, de nuevo yo Doble años en el beat Si, la realidad está oculta y la ocultamos aún más De nosotros adelante que será un lamento Un mundo que nunca despertó y sigue ciego A pesar de la luz que trajo el Big Bang Rechazado por aquellos que dijeron traer a el mal Un espejismo como un juego de realidad virtual Una vida al azar, una muerte repentina Una lluvia que alma frío reanima para volver a superar El ocaso que le había impuesto por supuesta fealdad Por supuesta fealdad, no lo puedo creer Un mundo injusto es este, no puedo aceptar El dinero mueve al ser humano como el tiriteritero A su marioneta de maldad La risa resonando en todo el mundo Causando sufrimiento sin ninguna gota de bondad La sangre es perdida como el día del ar Como el día de maná floreciendo en la decadencia En la oscuridad, la luz prometida que a la tierra impactará Creando un nuevo mundo, creado para el ser nausea En este mundo, en este reino, la felicidad será alcanzada Como el gusano a la cristálida Terminando su metamorfosis Su vida se le arrebatará Esta serie arrebatará No lo puedo perdonar Lo pido, sigue así No lo pido, sigue así Pero no de se, no, no, no Gracias por ver el video.